Yo trabajo para Der Spiegel. Der Spiegel es la revista más grande de Alemania. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y qué andas haciendo aquí, en Igor Paz? ¿A qué venís? Pues soy reportero y estoy escribiendo sobre la situación en la frontera. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha impresionado? Yo allá estuve en Piedras Negras y la vista que se tiene desde Piedras Negras para acá. Este parece un poquito como un castillo, ¿no? Amurallado, ¿no? Es que si estás en el puente y si ves desde aquí para allá, parece una ciudad normal. Y si ves, miras, estás allá y si ves al otro lado parece como, no sé, zona militar. Oye, ¿y en Alemania les interesa lo que está pasando acá? Por supuesto. Si no, yo no estuviera aquí. ¿Les llama la atención lo que está pasando acá? Sí, sí, sí. ¿Miles de personas que han pasado? Y no sé, sobre todo ahora en la campaña electoral, ¿no? En Estados Unidos y nos interesamos mucho, mucho, mucho para esta campaña electoral. ¿Por qué? No sé quién será el presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver. Y creo que migración es uno de los temas principales y por eso me han mandado aquí. Gracias.